Pues como has dicho, es un campo muy difícil, que aprieta mucho, pero a la vez es un partido para cualquier jugador bonito de jugar en ese estadio, con ese ambiente. Y aparte, seguramente a final de temporada, si todo va bien, es un rival directo, entonces poder sumar allí tres puntos es muy importante para el objetivo final. ¿Cuál es el equipo del Bilbao? Poder sobreponerse a eso y hacer las cosas bien para poder sumar y nosotros intentar imponer nuestro juego, que seguro que enfría un poco el ambiente. Bueno, yo creo que el referente que tienen es Aduriz, que está en un gran momento y es el que marca prácticamente los goles, pero bueno, entre todos intentaremos pararlo.